sean todos bienvenidos a esta sección del workbook titulado what's in your bank la lección anterior vimos la parte teórica especialmente del artículo indefinido en estos ejercicios propuestos hemos puesto a prueba nuestros conocimientos en cuanto a ese artículo a su vez también aprendimos algunas cuantas palabras para ampliar nuestro vocabulario estos objetos y llamados sustantivos en una oración determinaban el tipo de artículo que les precedía a su vez también aprendimos a pluralizar estos objetos como primera lección tenemos un vocabulario de cosas pequeñas y tenemos que completar este crucigrama con el nombre de cada objeto el primer objeto que vemos aquí son lentes y está en plural y aquí ya tenemos una ayuda con el nombre glases lentes ahora vamos a completar el nombre de los objetos que faltan ya sea en singular o plural por ejemplo la número 2 es un reloj tenemos por aquí vamos a escribir el nombre watch reloj en singular vamos con el objeto número 3 tenemos aquí una fotografía vamos a escribir por aquí photo la número 4 es un teléfono móvil vamos a escribir por aquí su nombre en inglés cell phone teléfono móvil vamos con la número 5 tenemos una tarjeta de identidad porque hay una fotografía vamos a escribir por aquí otra forma de escribir tarjeta de identidad es simplemente colocando acá la de id card car ahora vamos con la número 6 tenemos una billetera billetera en inglés decimos wallet ok la número 7 es un bolso vamos a completar únicamente con la letra a bank bolso mochila maleta la número 8 es un paraguas o sombrilla vamos a colocar aquí el nombre en inglés que sería umbrella ok y vamos ahora con la número 9 tenemos guantes es un objeto que está en plural vamos a escribir por acá y vamos a escribir por acá y vamos a escribir por acá y vamos a escribir por acá ok tenemos por aquí un campo que nos falta completar corresponde también a la número 4 pero la número 4 es un teléfono móvil pero por aquí hay otro objeto con el número 4 es una tarjeta de crédito ok vamos a completar por acá su nombre en inglés tarjeta de crédito primero vamos a colocar el adjetivo que sería crédito y ahora viene el nombre del objeto credit card tarjeta de crédito estos son algunos de los objetos que hemos añadido en nuestro vocabulario la lección anterior estos mismos objetos los vamos a ir utilizando como la parte del sustantivo en una oración en la sección 2 tenemos un ejercicio de gramática por aquí vamos a escribir uno de estos dos artículos ojo que solamente hace referencia al artículo a y al artículo en la palabra or no tenemos que considerar como parte de la respuesta muy bien tenemos por acá el nombre de un objeto camera comienza con consonante escribimos el artículo a tenemos por acá otro objeto pero que comienza con vocal entonces escribimos con el artículo en vamos a ver el otro objeto book comienza con consonante a book vamos con el otro objeto watch reloj comienza con consonante colocamos el artículo a vamos con el otro laptop también comienza con consonante country consonante país id card comienza con una vocal entonces vamos a colocar el artículo en en id card la palabra key comienza con una consonante vamos a colocar el artículo a wallet comienza con consonante el artículo a email comienza con una vocal colocamos el artículo en en email muy bien como vemos no es complicado decidir qué artículo utilizar solamente hay que tener en cuenta la palabra que sigue comienza con consonante o vocal recordemos también que el significado de estos artículos significa un o una una cámara una sombrilla un libro un reloj una laptop ok como vemos el significado a veces es un como por ejemplo un libro y a veces es una una laptop en el ejercicio B tenemos write the plurals of the words in A tenemos que escribir el plural de estas palabras de la sección A por ejemplo la primera es una cámara ahora escribimos el plural cámaras cámaras simplemente hemos añadido la letra S probemos con la segunda palabra umbrella vamos a escribir por acá el plural ojo esta palabra se ajusta perfectamente a la primera regla donde nos pide únicamente añadir la letra S para pluralizar veamos con la siguiente palabra book copiamos tal cual está recordamos las tres reglas que aprendimos para pluralizar y vemos que se ajusta perfectamente también a la primera agregamos únicamente entonces la letra S ojo que al momento de pluralizar no estamos agregando el artículo ok únicamente la palabra en plural vayamos con la número 4 que sería watch vamos a copiar igual ahora recordando las reglas se ajusta a la segunda regla que aprendimos donde nos indica que si queremos pluralizar una palabra y esta termina en CH tenemos que agregar E S al final entonces al momento de pronunciar sería watches ese sonido de S con una Z suave debe de pronunciarse la número 5 laptop copiamos tal cual se ajusta perfectamente a la primera regla únicamente agregamos la letra S para pluralizar laptops vamos con la número 6 country esta palabra de acá se ajusta a la tercera regla donde menciona que si una palabra termina en consonante más la Y tenemos que borrar o eliminar la Y y en su lugar escribir I E S de tal manera que al momento de pronunciar diríamos countries la número 7 ojo por acá tenemos ID CAR copiamos tal cual ¿cuál es el adjetivo? obviamente identidad ID y el sustantivo sería CAR y ¿qué vamos a pluralizar en estos casos? únicamente el sustantivo así que pasamos por las tres reglas y se ajusta a la primera donde nos pide agregar únicamente la letra S ID CAR muy bien vamos con la siguiente palabra KEY esta palabra vamos a analizarla y compararla con country la tercera regla nos indica que si una palabra termina en consonante Y eliminamos la Y y agregamos YES pero esta palabra KEY no termina en consonante Y termina en vocal Y por lo tanto no se ajusta a la tercera regla en estos casos vamos a agregar únicamente la letra S porque se ajustaría a la primera regla KEYS llaves siguiente palabra WALLET es una billetera esta palabra de acá se ajusta perfectamente a la primera regla donde nos pide agregar una S finalmente tenemos EMAIL aquí únicamente también vamos a agregar la letra S EMAILS de esa manera pluralizamos las palabras de la sección A lo hemos hecho basados en las tres reglas de pluralización que aprendimos en la sección gramatical continuando con la sección C write questions and answers por acá tenemos que escribir preguntas y abajo las respuestas vamos a tener que preguntar en base al objeto que estamos viendo en estas imágenes este tipo de ejercicios ya lo hemos trabajado bastante en la parte gramatical y estoy seguro que no vais a tener dificultades al momento de completar este reto de acá en la número 3 tenemos un objeto por acá y vamos a preguntar en inglés what is it ahora vamos a responder vamos a responder utilizando el pronombre que hemos utilizado en la pregunta que sería it ahora vamos a escribir el verbo que estamos utilizando en la pregunta it is y vamos a ver que es esto de acá es una fotografía entonces vamos a escribir por acá photo ahora que nos está faltando el artículo entonces vamos a hacer clic por acá comienza con consonante completamos con el artículo a ahora también podemos contraer el verbo to be al pronombre para que simplemente quede así it's a photo en la número 4 vamos a escribir cuántos objetos estamos viendo uno por aquí y otro por aquí son dos objetos entonces vamos a preguntar en plural what are they que son vamos a responder utilizando el pronombre de la pregunta y el verbo they are que objeto es este de acá son sillas ¿no? vamos a escribir primero en singular chair ahora vamos a pluralizar siguiendo las reglas se ajusta a la primera regla entonces agregamos únicamente la letra s they are chairs bien ¿qué más podemos hacer aquí? contraer el verbo al pronombre vamos a borrar por acá escribimos un apóstrofo their chairs son sillas más abajo tenemos un solo objeto por lo tanto vamos a escribir por acá una pregunta en singular what is it ¿qué es eso? ahora respondemos con el pronombre y verbo de la pregunta it is ¿qué tenemos aquí? es una tarjeta de identidad podemos escribir esto de acá abreviado iCar ¿qué nos está faltando por acá? el artículo cuando se trata de singular vamos a escribir el artículo indefinido comienza con vocal por lo tanto colocamos and ¿qué más podemos hacer? contraer el verbo to be al pronombre para que pueda quedar finalmente así it's an ID card vamos con la siguiente imagen vemos un solo objeto preguntamos por aquí what is it ahora vamos a responder también utilizando el pronombre el verbo y ¿cuál es el nombre de este objeto? puerta ok es una puerta puerta en inglés door muy bien como está en singular vamos a agregar el artículo indefinido comienza con consonante agregamos el artículo a también aquí podemos contraer el verbo to be al pronombre it's a door es una puerta por acá tenemos tres objetos este en plural preguntamos en plural what are they que son por acá tenemos lapiceros vamos a escribir también usando el pronombre y verbo de la pregunta they are lapicero en inglés pen ahora vamos a pluralizar siguiendo las reglas en este caso agregamos únicamente la letra s y también podemos seguir contrayendo por acá el verbo al pronombre their pens son lapiceros más abajo tenemos que encerrar dos palabras que tienen el sonido es al final por ejemplo glasses vamos a buscar en este caso podemos ver que la palabra watches termina en este sonido es watches busquemos otra palabra que termine en este sonido por ejemplo este de acá pieces también termina en este sonido de acá pieces ok recordemos por acá que el sonido de la zeta cuando se encuentra al final de una palabra suena como una zeta suave pero para nosotros los latinos es como si pronunciáramos la letra s pieces watches por acá tenemos un ejercicio que pone a prueba nuestro oído vamos a escuchar el audio porque tenemos que enumerar el orden según estas imágenes entonces escuchemos atentamente el orden de la historia 1 look they're great yes they are but uh what are they they're gloves oh ok yes they are great 2 excuse me ma'am what's in your bag excuse me my bag yes open your bag please okay a laptop a phone a wallet and pens thank you 3 hi robert happy birthday is it for me thanks what is it sit down and open it a watch thanks it's great después de escuchar las tres historias podemos corroborar que esta sería la primera donde le muestra unos guantes colocamos por aquí la número uno luego tenemos la intervención de este policía para ver que hay en el bolso de esta señorita vamos a escribir por acá el número dos y finalmente esta chica le hace un presente a su amigo en esta última sección tenemos que completar las preguntas pero de acuerdo al audio que hemos escuchado en el primer diálogo se hablaba lo siguiente look they're great yes they are but what are they ok no si esa pregunta mira son geniales sí pero qué son vamos a completar what are they en el segundo diálogo el oficial interviene a la señora para ver qué lleva o qué hay en su bolso y le dice excuse me ma'am what's in your bag completamos la pregunta what's in your bag y finalmente la chica le hace un presente a su amigo y el amigo le contesta this is for me thanks y la pregunta que le hace es what's what is it lo vamos a escribir por acá what es it es para mí gracias que es ok aquí podemos ver que le hace el presente el oficial pide revisar el bolso de la señora y por acá le muestra unos guantes geniales de esta manera finalizamos la lección 3a palabras y frases útiles que debemos de aprender ya lo explicamos en la lección anterior de la Gracias. Gracias. Gracias.